Es intensa la agenda de actividades que tiene el Vicegobernador de la Provincia de Corrientes, Doctor Gustavo Canteros. Compartimos uno de esos momentos. Bueno, Comunidades con Valores es una oportunidad que tenemos de trabajar en conjunto, tanto el Gobierno Provincial a través de la Vicegobernación y la Municipalidad de Corrientes con una institución del ecosistema emprendedor como es Empretec, que da la posibilidad y la oportunidad de traer capacitación y formación y trabajar intensivamente con emprendedores de la ciudad y de la provincia y articuladamente para promover esas cadenas de valor que nos interesan como desarrollo económico. Nosotros siempre decimos que los protagonistas del desarrollo económico de la ciudad y de la provincia van a ser los emprendedores y es por eso que esta instancia de formación, como es Comunidades con Valor, es una instancia para poder generar instancia de capacitación, de estar cerca, de acompañarlos y que esos emprendimientos puedan fortalecerse para poder generar impacto en la ciudad y en la provincia. Participando de esta reunión en la Vicegobernación, ¿qué rescata de importante los temas que se trataron? Sí, muy feliz porque es un espacio donde pudimos converger todas las entidades privadas con mayor representatividad en Corrientes, con la Municipalidad de Corrientes y con todos los estamentos del Estado que estamos trabajando en emprendedorismo, así que me parece sumamente muy positivo y un aporte muy importante al desarrollo local con toda la planificación, no solo en cuanto a la capacitación próxima que implica la asistencia de Impretec como una fundación tan prestigiosa, como les decía hoy, sino porque es un espacio donde nos permite a nosotros poder diseñar cuáles son las políticas públicas, dónde van a virar o dónde tenemos que ir como Estado para que esto del desarrollo local o del mercado, donde vender un producto fruto de un emprendedor no sea algo ilusorio, que sea una realidad. Esta mañana se celebró la reunión de la Mesa Técnica Regional que de alguna manera va a coordinar y establecer cuáles son las necesidades o las demandas insatisfechas por el sector privado, por el mercado y también por el Estado, por el sector público, como parámetro para poder seleccionar a 40 emprendimientos que participen del programa Comunidades con Valor de la Fundación Empretec. Es una fundación que está avalada por Naciones Unidas, la Unión Industrial Argentina y el Banco Nación de la Argentina. Está en más de 170 países. Bueno, y este es el resultado de una visión del doctor Gustavo Cantero, que viene ya hace tres años haciendo hincapié y trabajando en el fortalecimiento del ecosistema emprendedor, armando mesas multisectoriales, acercando funcionarios a la mesa de trabajo para cortar las distancias. Él en todo momento ha estado acompañando este trabajo grupal de los distintos actores y hoy se consolida en la firma del acta de compromiso de estas partes, en la firma de un convenio. Así que celebramos la iniciativa del doctor Cantero, apoyada por supuesto por la gestión del gobernador y la municipalidad acompañando como sede para el lanzamiento de este programa.